Denuncias Es una enorme oscurana Lo que es aprovechado por delincuentes Para hacer de las suyas Fíjense que hace tres meses Le comentaba que estamos llamando A lo que es Energía Honduras Porque tenemos varios postes Aproximadamente cinco o seis postes En el mismo sector que están fallando Que pues no encienden En la noche es una total oscuridad Y ellos nos llaman Nos dicen que llamemos a la INE Y pues en la INE No hay ninguna respuesta El peligro pues en la noche Que es totalmente oscuro Y es posible que se den actos de delincuencia Y cosas así porque La zona es bastante oscura Y si es poco transitada Por otro lado Personas que transitan por la calle El Trapiche Denuncian la falta de tapaderas En las alcantarillas Porque se vuelve un peligro Para los conductores de automóviles Pero especialmente para motociclistas Mi denuncia es Porque yo llamé a las autoridades Correspondientes para que vengan a poner Esta tapadera Porque yo como ve Yo circulo en moto Y yo porque ya la vi Esa tapadera Pero imagínese una persona Que no sepa que ese Este alcantarillada Está dañada Entonces peligroso Se vengan a A como se llama Accidentar en esa En esa tapadera Yo llamé a las autoridades Correspondientes Pero veo que no han venido A poner esa tapadera Le recordamos que usted Puede hacer su denuncia El 3143-2502 Gustosamente estaremos Atendiéndoles En cámaras Mi compañero Alan Velásquez Con edición de William Padilla Para HCH Noticias Reportó Jocelyn Hernández Denuncias